A raíz de la modificación del artículo 148 del Código de Trabajo, el feriado del 25 de julio se traslada para el lunes 26 de julio. Asimismo, se toma en consideración el feriado lunes 2 de agosto. Durante esos dos lunes, los horarios de los puestos fronterizos en el sur serán en Paso Canoas de 6 de la mañana a 6 de la tarde y Zabalito de 8 de la mañana a 4 de la tarde. El horario es coordinado con la dirección de aduanas de cada uno de los puestos indicados. Los demás servicios de la Dirección General de Migración y Extranjería en oficinas centrales y las oficinas regionales permanecerán cerrados durante el lunes 26 de julio y lunes 2 de agosto. Pueden revisar requisitos y solicitar su cita para diferentes trámites a través de www.migracion.go.cr.